Se están invisibilizando otros muchos tipos de violencia que vivimos las mujeres relacionadas con el hecho de ser mujeres, como digo, y desde luego que también tienen una incidencia importante en el caso de las mujeres con enfermedad mental, como es, por ejemplo, la violencia en el ámbito familiar, la violencia intrafamiliar. En nuestros grupos de discusión con mujeres se han narrado varios casos de violencia por parte del padre. Además, bueno, casos de violencia que estaba muy claro que estaban relacionados con la negativa a acatar los roles de género.